Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y vía telefónica tengo a Cheo Hurtado, y lo he llamado porque mañana hay una gran celebración, 30 años de compadre Pancho, bienvenido Cheo, qué gusto tenerte en el programa, buenos días. El placer es mío, buenos días, sí, como lo dijiste, mañana, mañana domingo, como era que decía la canción, Tilingo, Tilingo, se casa Tilingo, ya se me olvidó. Tilingo, Tilingo, mañana es domingo, se casa la pita con don Juan Domingo. Ah. Ajá. A ver, cuéntame, ¿por qué se llama compadre Pancho? Bueno, hace 30 años cuando tenía algo que decir, cuando digo algo tengo que decir, tenía algo que decir, siempre le digo a los muchachos de la Siembra del Cuatro, cuando ustedes vayan a grabar algo, es porque tienen algo que decir. Entonces, en ese momento ya yo tenía repertorio, tenía repertorio suficiente, y ya puedo grabar un disco. Entonces, grabé ese disco, y compadre Pancho fue algo muy anecdótico, porque yo una vez hacía un concierto en un auditorio de un banco de Caracas, no sé si fue del banco de Venezuela, del banco mercantil, y alguien del público, después que toqué un pajarillo, un tema virtuoso, me dijo, bueno, ahora toca compadre Pancho, así como manera de chiste. Entonces, yo lo improvisé, improvisé el tema, ah, ¿cómo no? Improvisé compadre Pancho, y eso quedó porque la gente se sorprendió, pues, de la manera como lo toqué. Entonces, cuando fui a grabar el disco, dijeron, aquí hay que grabar compadre Pancho, y compadre Pancho es un tema que por su sencillez armónica, se utiliza para los primeros pasos de enseñanza del Cuatro. Yo creo que eso es lo único que yo sé tocar en Cuatro, compadre Pancho. Ah, pues, te da cuenta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Que en esos años, cuando Lorenzo Herrera compuso este tema, la radio, como se fuente, existía en Caracas nada más, Radio Icosora Venezuela, Radio Rumbo, Radio Contínente, no sé qué otra, eso era lo que sonaba para esa Caracas rural, esa Venezuela rural, y el tema se popularizó en Caracas, igual que Barlovento, 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 y Carmen la que contaba, que era lo que pasaba en Caracas, y el tema se popularizó en Venezuela, porque lo que había era radio, televisión, yo creo que no teníamos. Y entonces, el tema lo internalizó el pueblo, de alguna manera, entonces, las personas que enseñaron el Cuatro, como la gente lo cantaba, y lo que tú aprendiste, pues, tú eres el mejor ejemplo, era Cuarta Tónica y Dominante. Exacto. Entonces, el Cuarto Tónica y Dominante, y entonces, se popularizó, y con eso se comenzó a enseñar, oiga, compadre, es pañuelo, que me pasa. Eso lo sabe usted. Y entonces, porque además es un guayabo, porque la negrita del rancho, con el pulpe. Con el pulpe. Entonces, el tema se popularizó, y se agarró como tema primario, pues, para el paisaje. Entonces, este disco, además de eso, se convirtió como un texto de consulta, claro, unos cuantos años después, para los jóvenes que han incursionado en el Cuatro como solistas. O sea, lo agarraban como ejemplo, como Cuatro para enseñar el sapo de acompañamiento, ¿verdad? Pero luego se convierte, este disco se convierte en una cartilla, vamos a llamarlo así, como dice Gustavo Aguado, en un texto de consulta de las nuevas generaciones, del Cuatro. Entonces, yo digo, oye, vamos a celebrar los 30 años de este disco, que me ha dado tantas satisfacciones dentro y fuera del país. O sea, los primeros 30 años de compadre, pañuelo. Y de eso se trata esta reunión mañana, que voy a cantar el cumpleaños a un disco, con varios amigos, pues, que van a estar allí presentes con nosotros en el veo día a las 11 y 30 de la mañana. O sea, que mañana le vamos a cantar cumpleaños feliz a compadre Pancho. Tenemos retorno aquí en la llamada, pero bueno, yo voy a ir a cantarle cumpleaños a compadre Pancho también. Te voy a pedir, Cheo, que te quedes en línea, porque ahorita vamos a oír música y ya regresamos contigo. Ya venimos con el maestro Cheo Hurtado. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando vía telefónica con Cheo Hurtado, con el maestro Cheo Hurtado. Mañana en, ajá, me dijiste que es a las 11 y media de la mañana, Cheo. Así es, en el BOD. ¿En el BOD? ¿En qué parte del BOD? En la sala, en la sala, bueno, te acuerdas que es un auditorio con una característica. Que es doble. Es doble. Entonces, sí, pero vamos a estar acompañados con muchos amigos, imagínate. Va a estar mi compañero en el ensamble grupo, Fío, David Peña, y los todos que fueron los que me acompañaron en ese disco para ese entonces. El compadre Pancho. También va a estar el compadre Pancho Francisco Pacheco. Recuerda que los Francisco Pacheco... Imagínate, claro. Va a estar el compadre Pancho Pacheco. Con el compadre Pancho Pacheco. Va a estar Miguel Delgado Esteve, Miguel Efraín. Imagínate, es una leyenda viviente de la música tradicional venezolana. También va a estar una selección de la Siembra del Cuatro, próximamente de 12 o 13 ecuatristas. Son 19 años que estamos celebrando con la Siembra del Cuatro. También va a estar la voz de María Angélica. Va a estar también Edwin Álvarez. ¡Guau! Edwin Álvarez es el gran tenor venezolano. ¿Cómo no? Y vamos a hacer una tertulia. Va a ser un concierto formalmente formal. Porque es una celebración. Es una fiesta que vamos a llevar al escenario. Y esperemos que nos acompañen. Pero claro. Es que mira, que eso va a ser maravilloso. Che, o sea, mañana. Yo estoy segura que eso se va a llenar. Porque primero, bueno, es esa celebración. Pero yo creo, y corrígeme si estoy equivocada, que el Cuatro ha tomado como un nuevo vuelo a ser un instrumento muy importante. O sea, no un instrumento así de música folclórica o que lo usas cuando estás cantando entre amigos, sino que es un instrumento que le puedes sacar cualquier tipo de música y es una maravilla. Así es, no, el Cuatro no tiene limitación. En todo caso sería del instrumentista, ¿me explico? Claro. Lo que tú acabas de decir es muy cierto. El Cuatro dejó de ser un actor de reparto para convertirse en un protagonista. Exactamente. Y así, entonces, bueno, nada. Ah, ¿puedo hacer una cuña? Claro, por supuesto. La gente de Turacer, de la Lina Saska, va a rifar un boleto a los roques. ¿Qué te parece? Guau, ojalá, ojalá. ¡Qué rico! La gente de Café, Tío Simón, lo va a recibir con un cafecito, con ese nombre emblemático de nuestro maestrísimo Simón Díaz. Entonces, bueno, y por ahí, a lo mejor al final también vamos a tener un brinde de bodega. Por más, discúlpeme que te estoy haciendo cuña aquí. Bueno, pero de eso no puedes hablar a esta hora. De esos brindis no puedes hablar a esta hora, por favor. Porque después me regañan a mí, me regañan a mí. Mira, mira, Cheo, pero tú tienes una, o yo creo que tú eres uno de los grandes impulsores de esa siembra del 4 que ha dado unos frutos tan maravillosos. Y eso, pues, hay que reconocértelo y hay que agradecértelo todos como venezolanos. Porque eso, pues, tú llevaste el 4 a ser protagonista y la verdad es que oírte tocar es una delicia. Y todos estos muchachos que son cuatristas, verdaderamente, pues, son un gran orgullo porque ahora hay muchos que están en muchas partes del mundo con esta diáspora venezolana. Así es. Y siempre con su 4 en la mano y la arima. Bueno, somos venezolanos. Presidente, mírame, en Irlanda, ahorita en Miami, la obra Papa 4 de Miguel Ciso, ganador del Grammy, de Jorge Glenn tocando en Escocia con la batuta de Dudamel, una obra de Gonzalo Grau. Yo oí el video, ese video es extraordinario, de verdad. Así es, por ahí anda el 4, esas son las andanzas del 4 y lo que falta. Y este domingo, bueno, lo afianzaremos más. Claro que sí, mañana a las once y media, amigos, entradas en la taquilla, ¿se compran en algún otro sitio además de la taquilla del VOD? Eh, que el mundo tiene en el C-C-C-C-T, pero ahorita no es verdad que en esa parte, en esa parte de la producción no ha estado, pero con seguridad en la taquilla. En la taquilla del VOD. Buenísimo. Gracias. Bueno, nos vemos mañana ya, Cheo. Bueno, gran abrazo. Gran abrazo para ti también, ¿no? Y a ti, bueno, por atendernos, sí, por fin pudimos hablar. Así que gracias y nos vemos mañana seguro. Despedimos al maestro Che Hurtado. Vamos a oír música. Ya venimos.